¡Sale, vale! ¡La gitanilla! ¡Y se vale bailar! ¡Vámonos! Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no graves tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Te puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deje esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperarla queriendo la mar Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y aquella tristeza ya todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar más tequila Pude echarme un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanilla Que con sus mentiras me enseño a olvidar Ándele pues que bonito por ahí La gitanilla con los potrillos